Todo cambió en un instante. Voy a responder por la muerte del enemigo. Guilty, your honor. Y ahora... Aurora, ¿tú con quién estás? ¿Con tu familia o con el asesino de tu hermano? Se desatarán los odios. Alguien tiene que probar por la muerte del enemigo. ¡Eres un asesino! ¡Atención! Sandra de mi tierra, en su semana de estreno. Mañana, a las 9.800. Las noches de Telemundo, tienes que verlas.